Los íconos representativos de Isla Mujeres se encuentran completamente en el olvido, descuidados y la mayoría de los isleños no sabe su significado, por lo que urge un plan para rescatar y rehabilitar los monumentos de la isla. El cronista de Isla Mujeres Fidel Villanueva Madrid comentó que es necesario que el gobierno y la ciudadanía se unan para lograr un municipio con valores culturales, para integrar un turismo cultural y crear un departamento exclusivo para el rescate cultural de Isla Mujeres. Tenemos que buscar la manera de retomar, de organizar y de ir recuperando esto que dices tú, que es importante, porque además es lo que busca el turista, tiene que ver con nuestra identidad cultural y tiene que ver con la vocación económica de la comunidad, o sea, son dos cosas fundamentales, fundamentales, una comunidad que no tiene identidad no sabe de dónde va. ¿Qué necesitamos? Necesitamos, para concluir si quieres te diría que necesitamos un proyecto cultural integral, un proyecto de cultura que sea incluyente, entendamos la cultura desde lo que decías hace un rato en plática de sobremesa, el medio ambiente, la gente aquí pesca porque hay mar, parecerá muy torpe, muy burdo, pero para entenderlo bien habría que ver los censos de 1850 y ver que toda la gente que vino eran agricultores y supieron adaptarse al medio, o sea, nos mostraron el camino, que nosotros estamos poniendo ese camino, yo creo que ahí está el secreto, en que seamos capaces de elaborar un proyecto de ese tipo, incluyendo lo material y lo inmaterial, que es un patrimonio bastante grande y poder proyectarnos a partir de eso, con una base firme hacia el futuro, a partir de que la mujer tiene una vasta cultura. Mencionó que muchos de los monumentos que colocaron en 1922 bajo la tutela de Rueda Medina, como fueron el Monumento a la Madre y el Kiosco, se perdieron con el paso del tiempo, pero que existen muchas zonas arqueológicas en donde se han encontrado vestigios mayas y que no hay la suficiente difusión para que la gente conozca sitios como Punta Sur, Ramones, El Meco, Boca Iglesia, El Conchal, entre otros. Tenemos obviamente monumentos que son de origen prehispánico, me referiría a dos muy importantes, que serían la Punta Sur, que es un observatorio, no un templo como equivocadamente se piensa, era un observatorio maya del tiempo, y el santuario de la diócesis ser que estaba en lo que es ahora la hacienda Mundaca, esa hacienda construida precisamente a partir del santuario, desbaratando los edificios. Con imágenes de Joel Paul, informo para Notivision Soraya Huitrón.